Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y en este video veremos el tema del día del trabajo. El primero de mayo es una fecha muy especial, pero aquí te contaremos la historia de cómo surgió la conmemoración y celebración de este día. Así que pon mucha atención. En el año de 1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga si los patrones no accedían a sus peticiones, que eran jornada de trabajo de ocho horas, salario justo, libertad de expresión, derecho de asociación, entre otras cosas. Chicago era una de las ciudades con mayor población laboral del país y donde las condiciones de trabajo eran muy malas. La huelga se prolongó durante varios días. Hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes, varios muertos y decenas de heridos. Fue en el año de 1913 cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México, con la organización de un desfile en el que participaron obreros que exigían el respeto a sus derechos laborales. Fue en 1923 cuando Álvaro Obregón era presidente del país, que se acordó que el primero de mayo se fijaría como el Día del Trabajo en México. Sin embargo, no fue sino hasta 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la celebración de forma oficial. Déjame en los comentarios qué otra fecha te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido! ¡Suscríbete al canal!